Como todos sabéis, ya se ha procedido al pago del promedio de guardias en pagas extras de las personas que lo reclamaron. Es una reclamación que se inició hace meses y que se ganó, pero sin embargo no se había procedido al pago porque las administraciones siguen recurriendo y recurriendo. Por fin nos han dado la razón. Nos corresponde el promedio de guardias en las pagas extras porque es un concepto fijo de cuantía variable y esa variabilidad va a dar muchas situaciones. El pago puede ser desde 3.000 hasta 8.000 hasta 5.000 hasta 1.500 dependiendo del número de guardias que hagáis. Toda la información la tenéis en la web de amids.es y como sabéis en los extremos de edad tanto los R1 como los A1 hay que tener cuidado por si se nos acaba el plazo, sobre todo los A1, porque hasta diciembre tienen posibilidad de reclamar. Así es que esta es la situación, reclamad y a por todas.